Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Intermundos, un programa en el que conversamos con peruanos que se encuentran en distintas partes del mundo. Y como siempre, estoy acompañada por mi amiga Luisa Vargas, que se encuentra en Lima, Perú, y por Sofía Milla, que también está en Lima, Perú. Hola, Luisa, qué novedades, ¿cómo estás? Emma, ¿cómo estás? Gusto nuevamente de tener oportunidad de tener a una nueva invitada para que nos cuente cómo fue su salida de su país y ahora en su país adoptivo para que nos cuente todos los detalles. Así es, estamos muy curiosas, muy interesadas en saber qué es lo que tiene por contarnos en esta oportunidad Carola Flores Sardá, que se encuentra en Holanda. Ella vive muy cerca de la frontera de Alemania y ya tiene muchos años aquí en este país. ¿Cómo estás Carola? Bienvenida. Bienvenida, Carola. Sí, estoy bien, gracias y gracias por invitarme a tu programa, ¿sí? Para poder contar un poco de mi historia y muy interesante las otras entrevistas que han hecho. Sí, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, podemos empezar un poquito por el principio. Cuéntanos un poco cómo es que vives en Holanda, por qué estás ahí, qué te motivó emigrar y salir de Perú y venirte acá a los Países Bajos. Bueno, desde, bueno, yo terminé mi psicología en la Universidad Católica en Lima y trabajé unos años en diferentes cosas y sabía que tenía o que quería hacer un máster y sabía que no lo quería hacer en Estados Unidos. Entonces, la otra opción, pues, era Europa. También sabía que no la quería hacer en España, porque un poco dije, todo el mundo lo hace en España, por la lengua. Entonces, quería, dije, yo puedo hacerlo en inglés. Y comencé a buscar qué máster sabía en diferentes y llegó un máster que era sobre evaluación y medición en educación, que era lo que justo en ese momento estaba trabajando, estaba trabajando en el Ministerio de Educación, en un proyecto sobre escuelas rurales y cómo dar incentivos monetarios para mejorar la asistencia. Y entonces dije, ah, esto es perfecto. Comencé, pues, a buscar también financiación para, porque, claro, yo no me lo podía pagar los estudios más la manutención. Y, bueno, entonces, presenté a dos becas. Una era la de NAFIC, que es la del gobierno holandés, y otra que era de la Unión Europea para países latinoamericanos. Y esa es la que me gané, y así pude venir a estudiar acá a Holanda. Entonces, estudié año y medio, que es más o menos la la maestría con la tesis. Y en ese momento conocí a mi esposo, que era mi flatmate. O sea, yo vivía... O sea, yo me mudé porque al principio estaba viviendo como dentro del campus, porque la Universidad de Tuente, que es en ENSGD, es la única en Holanda que tiene un campus universitario donde puedes vivir ahí. Y estaba viviendo en un lugar para estudiantes internacionales, pero costaba muy caro. Entonces, busqué algo más barato, más económico, y encontré este flat, ¿no?, que era para estudiantes holandeses. Y, bueno, me entrevistaron, porque así hacen acá. Te tienen que entrevistar para ver si hay un match entre ellos, digamos, los que viven ya ahí, y tú, ¿no? Y, bueno, entonces me aceptaron. Yo era la única extranjera. Y, bueno, todos hablaban inglés. Pero, claro, había momentos en que hablaban en holandés, ¿no? Y yo, por supuesto, me desconectaba, porque no entendía nada. Y dije, ah, no importa. Si no están hablando en holandés, quiere decir que no me están hablando a mí. Así que no me importa. Y, este... Pero fueron un grupo muy bonito. Era un grupo de doce... Eran once chicos. Una chica y yo. Pero la chica no paraba casi en la casa. Y... Así que andaba yo con mis diez chicos. Y, bueno, ahí uno era mi... Lo que es ahora mi esposo, ¿no? Y era muy bonito porque eran ya más o menos grandes. Y, digamos, estaban también casi haciendo maestrías o casi en los últimos años. Entonces, no eran los típicos chicos de fiesta. Si bien íbamos a fiestas, pero no eran... No eran festeros ni nada, ¿no? Entonces, más cocinábamos juntos. Hacemos varias actividades juntos, ¿no? Lo que me ayudó también a no estar sola, pues, en otro país, ¿no? Sí. Y... O sea... Y dígame, dime. No, no. Sigue, sigue, sigue. No, y luego, bueno. Terminó mi maestría. Me regresé a Perú. Seguíamos de enamorados. Pero, bueno, tres años así estuvimos. En que yo iba cuando había vacaciones. Él iba también. Pero, claro, es carísimo. Pues, estas idas y venidas todo el tiempo. Así que en un momento decidimos muy racionalmente decir, bueno, hay que... Hay que casarnos. Hay que establecernos en algún lugar o en Perú o en Holanda, ¿no? Y, bueno, pensando un poco muy prácticos ambos, dijimos, bueno, en Holanda es más la posibilidad de... Debemos tener una buena vida con una sola persona que trabaje, ¿no? Porque si yo iba... Venía acá a Holanda, pues, posiblemente los primeros años no iba a poder trabajar. Y si mi esposo iba también para allá, también por el idioma no iba a poder trabajar, ¿no? Y dije yo, por mi carácter, dije, bueno, yo a lo mejor yo creo que sí me puedo adaptar un poco más fácil. Y, bueno, y también la crianza de los hijos. Sí, queríamos tener hijos. Sabíamos de eso de un principio. Y que era más fácil hacerlo en Holanda, ¿no? Con un solo padre, digamos, que trabaje. Y así, entonces, decidimos, después de tres años de noviazgo, vine acá a casarme. Tuve que regresar a recoger la visa, digamos, para ya poder venir acá. Y, pues, cuando me vine a casa salí embarazada, que no lo supe hasta cuando regresé a Perú a esperar la visa. Y después de unos cuatro meses o algo así, ya pude venir a Holanda, digamos, oficial, pues, ya a vivir. Y ya embarazada. O sea, empecé mi vida, digamos, viviendo acá. Muy rápido ya, claro, yo llegué acá como a los cuatro o cinco meses de embarazo. Y, pues, muy, muy rápido me tuve que integrar a la sociedad holandesa. Porque, pues, tienes un niño que criar, ¿no? Este, no tienes padres que te ayuden. Este, lo tienes que ver tú sola, ¿no? Tú y él, digamos. Así que, sí. Eso fue un poco de Holanda. En tu caso, al parecer, no hubo mucho, este, lo que se ve, por ejemplo, en la mayoría de los que salen del país buscando una oportunidad. En este caso, a ti se te presentó la oportunidad, ¿no? Este, a través de tu esposo. ¿Cómo es? A mí me da curiosidad saber, por ejemplo, cómo toma la familia de tu esposo en este caso, ¿no? Cuando ya el hijo dice, me voy a casar, es una peruana. Y yo me imagino, como al principio, obviamente, no hay mucha comunicación con los padres de tu esposo. ¿Cómo fue ese momento? ¿De repente cuánto duró el momento de ya poder comunicarse con naturalidad con la familia del esposo? Sí, bueno, cuando ya estábamos enamorados, un poco firmes, que yo venía acá a Holanda y él iba, entonces ya los conocí a los padres, conocí a la hermana menor. Entonces, con la hermana menor no había problema porque hablaba yo en inglés. Con el papá, el papá también hablaba un poco más de inglés, la señora, poco. Y, bueno, en los primeros momentos antes de yo venir firme acá a vivir, pues no sabía nada de holandés, ¿no? Y, bueno, sí, entre, como dice acá, Hande y Futen, ¿no? Con manos y pies, con gestos, nos entendíamos. Y ellos no son, la familia de mi esposo no es muy, sí, no es muy comunicativa, o sea, especialmente la mamá. No es mucho de hablar, de querer socializar y cosas así, ¿no? Entonces, son, digamos, una familia tranquila. Así que lo pasábamos bien. No tenía que tampoco estar hablando porque a mí me costaba mucho. Y siento que si te cuesta tanto comunicarte, no disfrutas una comunicación. Es más como, sí, como una tortura tener que decir algo o que te pregunten algo porque, como no lo puedes expresar, por lo menos para mí, ¿no? Entonces, yo creo que ellos respetaban eso. Y celebraban, digamos, cada frase y expresión que yo pudiera comunicarme con ellos, ¿no? Bueno, después ya he estado aprendiendo holandés y, bueno, más o menos ya me comunico un poco mejor. Igual, con errores, pero saben muy bien que no deben corregirme los errores porque es muy antipático que alguien te esté corrigiendo todo el tiempo, ¿no? Mi esposo también ya lo sabe y no lo hace, ¿no? Y ahí están mis hijas, ¿no? Grandotas. ¿Y tú, el idioma que usas en casa, cuál es? ¿Te comunicas en inglés con tu esposo o llegas a comunicarte ya en holandés todo el tiempo? Bueno, yo creo que ahora es un mix de todo. Porque, claro, mi esposo también ha aprendido algo de español y yo a mis hijas me comunico siempre con solamente español para que no se olviden del español. Si bien ellas me responden en holandés, la mayoría de veces o a veces en español, entonces, y además la lengua con que nos conocimos con mi esposo era el inglés y yo me siento más cómoda con inglés y él pues también, o sea, a él le da igual holandés o inglés. Y sí, entonces, depende que quién, con qué lengua empiece a hablar la persona que habla. Si yo comience en inglés, pues él me va a responder en inglés o si él habla en holandés, yo también a veces en holandés, ¿no? Y por ahí él hace palabras y dice frases en español, ¿no? A las chicas o a mí. Entonces, es muy, muy, muy mixto, sí. Carola, yo quería hacerte una pregunta. Tú has dado a luz acá a tus dos hijas, ¿no es verdad? Yo he escuchado muchas historias de personas que han dado a luz aquí porque la costumbre acá, no sé si la costumbre, pero muchas mujeres escogen por dar a luz en su casa, ¿no? Como una partera o algo así, ¿no? Entonces, yo cuando vine acá me decía, ¿qué? ¿Cómo puede ser esto? Pero es así, ¿no? Y para ellas es algo natural, ¿no? Entonces, hay muchas latinoamericanas que sufren eso, ¿no? Han pasado experiencias no muy bonitas. ¿Cómo ha sido en tu caso, no? ¿Cómo ha sido? Sí, en mi caso, bueno, yo vine y como te digo, ya embarazada y a los cinco meses pues ya tenía más o menos que dar a luz. Y entonces, bueno, también me enteré un poco de que se daba a luz en casa y la verdad que me gusta la aproximación que le dan al embarazo como algo natural. Entonces, mientras no hay ningún problema, lo que te ve es una, como una enfermera. ¿No es una obstetra? Como una obstetra, sí, sí, claro. Es una enfermera especializada, pero no es un doctor, ¿no? Y, bueno, te examina, te ve que el corazoncito esté bien, te prueba unas preguntas y ya está. Entonces, me pareció muy bien esa forma de ver el embarazo. O sea que tú has dado a luz en casa, perdón. No, yo quise. Entonces, dije, bueno, si estas holandesas pueden dar a luz en casa, yo también. ¿Por qué yo no? Y, bueno, me preparé todo porque te mandan con un paquetito para que te prepares todo, todo. Tienes que alzar la cama, etcétera, todo. Pero mis hijas, ambas, no quisieron salir. Entonces, cuando estaba la fecha programada, digamos, en los nueve meses, no salía. No tenía nada de dolores ni contracciones. No salía, no salía. Esperaron una semana, dos semanas. O sea, casi tres, creo que, con Ana. Y dijeron, señores, que la tenemos que sacar. Porque, claro, ya la placenta nos baja la calidad, el líquido amiótico también. Y se me dijeron, señores, la tenemos que sacar. Y eso sí tiene que ser en el hospital, ¿no? Entonces, me pusieron como una hormona para estimular las contracciones. Y di a luz en el hospital, ¿no? Sí, entonces ahí me pusieron la epidural. Sí, ahí tuve problemas porque parece que me cayó mal la epidural. Y estuve diez días que no podía sostener la cabeza sobre mis cuellos. O sea, no podía pararme. Entonces, estuve casi diez días echada, ¿no? Con esta enfermera que viene a asistirte, ¿no? Te ayuda. O sea, que realmente, y tuve mucha suerte porque esta mujer que vino, se preocupaba mucho, no me cuidaba muchísimo. Le decía a Filipus que, anda, cómprale tal cosa. Anda, anda acá, ¿no? Porque, claro, Filipus también primera vez padre, ¿no? Y sí, bueno, con la segunda dije, bueno, sí. Pero la misma historia, ¿no? No quisieron salir y me la tuvieron que sacar, como digo, a patadas. Sí, así que, ya. Ahora que comentas esto, ¿cómo es la educación ahí para los niños? ¿Hay control de parte del gobierno? ¿Tienen algún subsidio por hijos como lo tienen en algunos otros países? Sí, bueno, lo que sé es que desde que naces hasta los 18, creo, te dan como un subsidio, un dinero trimestral por cada hijo, que no es mucho, pero bueno, es algo comparado con Perú que no te dan nada. Y luego todo lo demás es gratuito, ¿no? Tus hijos están dentro de tu seguro, el seguro de que, el seguro lo tienes que pagar, eso si no hay un seguro público, un seguro social, digamos, cada uno se paga su propio seguro, pero los hijos están dentro de tu seguro. Y entonces cuando tiene algún problema, médico, psicológico, cualquiera, y también de dentista, excepto ponerle brackets o estos, eso si no, no lo cubre, pero control de dentista sí, todo eso es gratuito, ¿no? Porque, como digo, está dentro de tu seguro. Y la escuela también es gratuita, tienen controles cuando son bebés, también los primeros primeros años, creo, cada tres meses, las vacunas también son gratuitas. Sí, en ese sentido, sí, es bastante bueno, ¿no? ¿Y las universidades, supongo que hay nacionales, hay particulares también, o...? No hay particulares, que yo sepa, todas son, digamos, nacionales, o sea, son subsidiadas, las escuelas también, son subsidiadas por el gobierno, y la universidad depende, porque va cambiando mucho, o sea, ahora, desde el año pasado, creo, te dan como un préstamo, el cual, si terminas dentro de los cinco años o seis años, depende, ya no lo tienes que pagar, pero si no, lo tienes que pagar después. Pero anteriormente era un préstamo que siempre lo tenías que pagar, ¿no? Entonces, dependiendo, la política, si el gobierno cambia, y entonces, yo no sé cuándo mis hijas salgan, ya falta poco, un par de años y ya la mayor saldría a la universidad, bueno, no sé cómo estaría, va a estar ahí, ¿no? Entonces, siempre igual juntando dinero, tal vez no para la universidad, pero sí para conseguir una casa donde vivir, ¿no? Porque no es como en Lima, digamos que normalmente tú vieses en Lima y estás en diferentes universidades de Lima, sino que acá, pues, si estudias en otra ciudad, te tienes que mudar, a pesar que dices, pero si entré, son dos horas, yo me acuerdo que había amigos que estudiaban dos horas de Lima en la Católica y se iban todos los días, ¿no? Pero, claro, acá es diferente. Entonces, si vives en Amster, si, digamos, yo que vivo en Enschede, si mis hijas van a estudiar en Amsterdam o en Groningen, que es al norte, pues, tendríamos que buscarles un departamento, una casa, algo, ¿no? Y eso ahora es carísimo. Entonces, desde ya estamos juntando para... Eso es lo más caro, ¿no? La vivienda... Eso es lo más caro, sí. Lo más caro. Actualmente, sí. Sí, porque como te digo, lo otro, si igual no te lo pagara, digamos, el gobierno, igual la inscripción y la mensualidad, que es, bueno, pagas una vez por año, una vez... No es al ciclo, ¿no? Una vez al año no es mucho, comparando con el costo de las universidades peruanas, ¿no? No es mucho. Se podría pagar, pero, como te digo, lo que más cuesta es, pues, la manutención y la vivienda, ¿no? En otra ciudad. ¿Y tú cómo piensas eso de que tus hijas se vayan? Porque eso no es una costumbre, ¿no? En nuestros países, no se van tan pronto los hijos, ¿no? Sí, entonces, este proceso de independizarse, que empieza desde chiquitas, ¿no? Sí, lo he dicho, bueno, ahí están en otra realidad, yo no puedo tratarlas como si estuvieran en Lima, porque no tiene sentido, es otra realidad, y quiero que ellos también se adapten a su entorno, ¿no? Y entonces, desde, por ejemplo, primaria, finales de primaria, que yo es cuando ya empecé a trabajar, pues ellas se iban solitas en su bicicleta, ¿no? Digamos, tendrían, la mayor tendría 10, ¿no? Y la menor, pues, 8, y si ya hace. Claro, es la verdad que 5 minutos en bicicleta, ¿no? 15 minutos caminando, y no pasas por ninguna calle principal. Pero igual, claro, la primera vez que se tuvieron que ir solas, pues se andaba con el corazón en la boca, y no había celulares, o, bueno, no era tan común que darle celulares a los niños. Entonces, sí, ¿no? O que se vayan, o su amiguita que queda a dos calles, igual, ¿no? Entonces, yo te llevo, pero bueno, hay que ir dejándolas, ¿no? Y en secundaria, definitivamente se van solos, ¿no? Y claro, los colegios son un poquito más lejos, pero es impensable que tu mamá te va a llevar en secundaria, ¿no? Entonces, practicando con ellos, sí se van solos ahora a todos lados, ¿no? Solas. Entonces, esas mamás que llevan a un niño en la bici, por delante, a otro por detrás, porque acá... ¡Ah, sí! ¿Cómo llevan así a un niño en la bici? Yo sí, orgullosa cada vez que me bajaba la bicicleta y no me había matado. Sí, yo iba con la mamá Fitz, que es como la bicicleta de mamá, con la, claro, Ana atrás, la pequeña Isabela adelante. Cuando me iba al centro, porque la pequeña era más pequeñita, entonces también lleva un coche, había como una extensión, donde puedes poner el coche en la bicicleta, con los morrales, ¿no? Atrás, para por las compras, y... Sí. Y así, me iba. Alguna vez se han caído, ¿no? Por eso que te bajas de la bicicleta y pierdes el control, porque, claro, pesa, ¿no? Pues una niñita adelante y una niñita atrás pinta a la bicicleta, entonces que, ¡ay! Que he perdido el control. Y eso dije, ya, lo tengo que dejar caer, pero despacito, pero igual se caen, pues, ¿no? Claro. Al principio, ¡ah! Pero ya, después acostumbrada, a las caídas. Claro. Carola, ahora trabajas como profesora de español. Tuviste que hacer un curso, ¿cómo es que puedes estar trabajando ahora? Y lo mejor, bueno, enseñando español, porque supongo que en Perú jamás habrías pensado de repente ser una profesora, ¿no? Cambiar de profesión. Claro. Bueno, mi papá siempre quiso que yo sea profesora de inicial, me acuerdo. Y yo, obviamente, decía, no, no, nada que ver, yo no tengo paciencia. Bueno, y ahora, hubiera sido que me vea, ahora sí de profesora, ¿no? Bueno, empecé, porque, bueno, sabía que iba a ser difícil yo trabajar como psicóloga acá. Si bien era psicóloga educacional, me había dedicado los últimos años ahí en Perú a entrenar profesores de universidad, porque trabajaba en la Universidad Católica, sobre cómo enseñar mejor, porque son profesores de universidad y no profesores, profesores, digamos, los últimos de carrera. Pero me iba a ser muy difícil hacerlo por el lenguaje, porque si tú recibes un entrenamiento, pues quieres hacerlo en tu lengua. Y mi holandés, a pesar que cada día es mejor, bueno, que es mejor, nunca iba a ser tan bueno como para yo poder desenvolverme adecuadamente en holandés. Entonces, hice como unas prácticas para mejorar mi holandés, que eran necesarias para poder tener mi diploma de holandés, en una escuela, y ahí el director me dijo, bueno, pues si tú hablas holandés, ¿por qué no enseñas un poco de español a los chiquitos de primaria, que son, digamos, bastante inteligentes? Y eso hice. Y comencé así, sin saber cómo se enseña una lengua, porque uno dice, bueno, yo hablo, pero es difícil, ¿no? Entonces comencé yo a entrenarme y, bueno, les hacía diferentes talleres de, a mí me gusta cocinar, así que les hacía hacer churros, decimos causa, este, rosquitas de manteca, un montón de cosas así, enseñándonos a bailar, más que la lengua en sí, ¿no? Porque no sabía muy bien cómo enseñarla. Y, bueno, poco a poco me fui entrenando, yo buscando cursos en el Instituto Cervantes, por mí misma, con algunos cursos online, y así me fui preparando y comencé a dar clases particulares o una academia que tiene, digamos, por todo, que da español por toda Holanda, adultos, básicamente, y finalmente salió la oportunidad que una, que había un colegio internacional muy cerca, la verdad, de mi casa, en mi ciudad, y la chica que trabajaba ahí, que es una colombiana, se iba a ir a una universidad a trabajar. Entonces necesitaba un reemplazo, me presenté, y dije, bueno, nunca trabajo con adolescentes, pero tengo experiencia de profesora en pequeños grupos, individual, y bueno, y también yo he sido profesora en la Universidad Católica, en psicología, ¿no? Entonces, bueno, presenté y dije, bueno, así, y no sé si no había más candidatos, pero me contrataron bastante rápido, y así, pues no, eso ya hace casi un poco más de ocho años y feliz, ¿no? De trabajar en este ambiente internacional, porque siento que me entienden, ¿no? Hay muchos, no muchos, pero hay algunos profesores que son internacionales, entonces me entienden, yo entiendo a los chicos también, qué significa pues irse fuera de su casa y no hablar bien el idioma, ¿no? Entonces, eso también, eso también me gusta que no me exigen que tenga que hablar cien por ciento perfecto el, 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 ni el inglés ni el holandés, ¿no? Carola, tú, pero tú para permanecer en ese colegio has tenido que estudiar más, ¿no? Has tenido que hacer ya, obtener un diploma. Sí, porque al ser, igual, recibir subsidio del gobierno, entonces está bajo las reglas de los colegios normales, digamos, de holandés, holandeses, y entonces tuve que seguir, sacar un bachillerato para poder enseñar español, ¿no? Lo cual fue muy traumático porque trabajaba al mismo tiempo, ¿no? Trabajaba tres días completos en la escuela, un día era irme a la universidad, a la universidad, y me quedaba solo un día para preparar clases y además estudiar, ¿no? Entonces fue, fue muy duro y las chicas eran, mis hijas eran pequeñas todavía, entonces, fue, debo decir que fue muy duro, ¿no? Pero bueno, lo logré, lo hice en tres años, me lo pagó el colegio, ¿no? Me pagó casi todo, pero fue, 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 fue duro. No es fácil, ¿no? No es fácil. No es fácil, no es fácil. A otro país, por más que tú tienes tu máster, ¿no? Dices, ah, yo tengo un máster acá en Holanda, pero igual necesito estudiar para poder trabajar en esta otra carrera, ¿no? Claro. O sea, es algo así, ¿no? Sí. A ti sabes que tienes un máster, pero como no es un máster directamente relacionado con tu propia, con lo que quieres hacer, tienes que volver a estudiar, o... Y, bueno, depende de los países, pero lamentablemente muchos países europeos, si tú no eres europea, o sea, o tus títulos no son de Europa, pues no les vale nada, ¿no? Y eso, yo creo que es un poco de arrogancia de europea, ¿no? Que piensan que porque tú has estudiado en Perú, ah, ¿no? Qué calidad, pero cuando yo he estudiado y he comparado lo que yo sé y, digamos, mi calidad académica era tan buena o mucho mejor que muchos holandeses, ¿no? Entonces, yo creo que es un poquillo de arrogancia, ¿no? De no tomar en cuenta lo que la persona sabe y tratar de meterte en un... O sea, tratarte como los chicos holandeses que recién egresan, ¿no? Y, bueno, en mi grupo, digamos, sabíamos bastantes que éramos, digamos, mayores, ¿no? Alrededor de los 40 y algo más. Y que con experiencia, obviamente, que te da la edad y además con múltiples profesiones y en vez de rescatar esa riqueza, digamos, de la lengua o del dominio de la lengua y de la experiencia laboral, pues no lo tomaron, nunca lo tomaron y eso me da pena, ¿no? Porque se podría sacar mucho más provecho y... Y... Sí, ¿no? Y porque ahora hay mucha escasez de profesores, ¿no? Y entonces después se quejan de por qué no hay profesores, pero yo no lo entiendo. Si no recogen esta riqueza que ya tiene la persona pues la gente se desanima, ¿no? Pierde... Muchos los holandeses porque además los holandeses tienen muchas más opciones, entonces si el camino para ser profesor es difícil, lo dejan, ¿no? Eso lo vi, lo vi mucho, ¿no? El primer año creo que más de la mitad dejó la carrera y muy pocos han terminado en los cuatro años que debería hacerse, ¿no? Con tradición. Holandeses creo muy contaditos, sí. Carola, veo o me parece que tienes el pendiente el Perú en tus parecitas. queríamos antes de terminar que nos des algunos tips a las personas, no solo Perú, sino donde puedan estar viendo el programa si es que queremos llegar a, bueno, aprovechar el internet, llegar a donde se pueda, de repente algunos tips, algún consejo para los que quieran ir a Holanda a estudiar, a trabajar o de vacaciones de repente. Bueno, un tip que yo daría para cualquiera que quiera migrar es que si vas a un país, tus dos pies en este nuevo país, no un pie en Perú, un pie en, o sea, con la mente y cuerpo en el nuevo país, obviamente siento siempre peruana, pero pensando en que estás en este nuevo país, en este caso Holanda, y adaptarte un poco a lo que viene, no, ay, pero es que en Perú yo así, así, es que en Perú, pues ya no estás en Perú, ¿no? Estás en este nuevo lugar. Aprender la lengua es sumamente importante, yo creo que igual como no domino tanto por problemas más personales que tengo con la lengua, pero si puedes dominar y si eres, digamos, te es fácil aprender la lengua, entonces, dominar el holandés en este caso es muy importante para poder adaptarte, ¿no? Y mantener siendo tú misma siempre, porque eso es lo que te va a hacer especial, ¿no? No tratar de mimetizarte con los demás, sino realmente explotar lo especial que eres, que vienes de otro latino, que hablas otros idiomas, que tienes otra cultura, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es para en Holanda y en general, ¿no? Yo creo que se valora el que tú, quién eres, si eres especial, pues eso. Sí, esos serán mis tips en general, creo, no sé, para Holanda específico. Lindo, lindo mensaje. Sí, muy bonito, ¿no? Aceptar tu realidad es, es claro, ideal, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no? Uno tiende a, ah, mi corazón está en mi país, ¿no? Tú sientes que te hace falta, ¿no? Y esa es una parte difícil de superar para muchos, ¿no? Yo he visto muchas personas que tienen siempre, ah, extraño mi país, extraño mi comida, extraño acá, extraño allá, ¿no? Y eso, eso es una barrera, ¿no? Porque al final no llegas a conectar y tienes que conectar para ser, para ser feliz donde estás, ¿no? Que eso es lo ideal, ¿no? Que aprender a ser feliz con la vida. pero por eso, claro, tal vez para mí es más fácil, porque yo soy una persona súper práctica, ¿no? Ya a veces demasiado, demasiado cerebral y práctica. Pero que las personas que tienen hijos por fuerza se hacen raíces en donde están, ¿no? Sí, eso también, el tener un hijo inmediatamente, aunque puede ser difícil porque no tienes apoyo social, pero te hace adaptarte porque no te queda otra, ¿no? Claro. Eso sí, si puede ser un tip, ven acá y ten tu hijo acá. Pero bueno, eso no se sabe, no se puede controlar a veces, ¿no? Y tú, Luisita, ¿te gustaría a ti ir a otro país o no? Sí, emigrar. Luisa. No, sí, obviamente, ¿no? Siempre uno desea ir y conocer, pero yo no sé, pues, actualmente, si ir a vivir, ¿no? Pero a conocerla y me gusta, cuando yo voy así de turismo a algún sitio, me gusta preguntar, conversar con las personas para conocer un poquito más, ¿no? Es bueno, es bueno. Carola, mil gracias, mil gracias. Muchas gracias. De repente hay otra oportunidad, conversamos de otras cosas, nos cuentas otras experiencias, y la verdad, muy bonito haber compartido contigo parte de tu vida. Carola, muchas gracias. Muchas gracias a las dos, y bueno, cuando quieran, me pueden invitar. Ya, te deseamos lo mejor también, ¿no? saludos a tu esposo, a tu hija. Muchas gracias. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. . Gracias por ver el video.